6 jugadores que deben irse del Barcelona ya le hacen daño al equipo El Barcelona está viviendo una temporada muy complicada, que desde años atrás se podía avecinar y es que hay jugadores que no terminan de estar al 100 o que de plano ya terminaron su etapa en el equipo y lo mejor es que se vayan Así que hoy les presentaremos a los 6 futbolistas que están haciendo daño al club ya sea de forma económica o deportiva y que deben marchar Junior Firpo terminó convenciendo al Barcelona de su fichaje por las buenas actuaciones que tuvo en su etapa con el Betis El equipo blaugrana lo vio como un buen recambio de Jordi Alba pero desde su llegada no ha terminado de adaptarse y lo cierto es que tampoco ha tenido muchas oportunidades para demostrar su futbol por lo cual ya se habla de que podría marcharse este mismo mercado de fichajes La venta de lateral izquierdo sería positiva porque ingresarían una buena cantidad de dinero y así tener más tranquilidad económica y poder comprar Yo sé gambeteros que me pueden decir que Firpo no tuvo oportunidades y es verdad pero también es verdad que han pasado 3 entrenadores distintos por el banquillo y ninguno ha contado en absoluto con él o sea que podríamos decir que su presencia en el club ha sido testimonial venderlo sería lo mejor tanto para Firpo como para el Barça Samuel Humtiti es uno de esos casos que duelen porque su llegada al club fue muy buena un central top y uno de los mejores del mundo en su momento después llegó el mundial de 2018 y lo perdimos completamente Las lesiones no lo han dejado en paz desde su decisión de no operarse la rodilla izquierda en verano del 2018 Desde entonces Humtiti ha cargado muchos problemas que lo han terminado por marquinar de las convocatorias tanto así que estuvo más de 6 meses sin estar presente en ninguna convocatoria y fue hasta el partido de Champions contra la Juve donde perdieron por 3 goles que jugó 40 minutos En estos momentos que bien le vendría al Barcelona un central como Humtiti en su mejor nivel obviamente porque sin duda es una de las posiciones donde más débiles han estado esta temporada pero seamos sinceros y realistas gambeteros el francés lleva dos años muy mal entre lesiones y el tema coronavirus Sin duda que lo mejor será su venta o no lo creen y más ahora que Koeman ha confiado mucho en jóvenes canteranos como Oscar Minguesa o Ronald Araujo que además de la confianza otorgada han terminado respondiendo muy bien así que cada vez se ve más complicado que Humtiti recupere la titularidad económicamente sin duda que le está haciendo daño al Barça Otro que se tiene que mencionar sí o sí es Clement Lenglet el central francés es titular y desde su llegada ha sido muy regular pero esta última temporada vaya que se le ha criticado También hay que mencionar que esa regularidad esta temporada se debe a que no se tienen más opciones si se tuvieran creemos que no sería tan recurrente como titular en muchos partidos ha sido el causante de las derrotas marcando penales absurdos o perdiendo completamente su posición y es por esto que muchos culés lo han señalado a lo largo de la temporada tanto así que lo han querido fuera del equipo Ustedes como ven gambeteros yo creo que sin duda Lenglet sigue siendo muy joven y no por una temporada se le puede sacrificar pero lo cierto es que le ha faltado cabeza fría en partidos se ha perdido el Barcelona y él se pierde junto con el equipo deportivamente podemos decir que sí le ha hecho daño al equipo por esos errores Busquets ha sido un jugador muy infravalorado a lo largo de su carrera poco se habla de lo bueno e importante que ha sido para el Barça pero creemos que su etapa ha terminado Al Barcelona no le han quedado muchas opciones y sigue utilizando a Busquets como pivote como lo decimos no es un mal jugador simplemente ya no está para ser un titular indiscutible como lo viene siendo que también debemos entender que esto sucede por la falta de fichajes pero sin duda que el ciclo de Sergio Busquets ha terminado en esa posición se necesita un jugador más rápido que pueda atacar y defender recuperar balones y el Internacional Español no cumple al 100 con estos requisitos y muchas veces esa falta de velocidad termina afectando muchísimo simplemente ya no está para ser titular en esa posición y el Barcelona necesita un cambio generacional ya Coutinho empezó muy bien la temporada desde que regresó del Bayern Múnich Koeman le dio mucha importancia y hasta en algún momento llegó a ser el futbolista más importante en inicio de temporada pero toda esta historia ha dado un giro abrupto y después de su lesión poco y nada ha contado para el entrenador neerlandés El futbolista brasileño es el fichaje más caro en la historia del club y por consiguiente tiene un sueldo bastante elevado de 13,5 millones de euros por temporada así que poco ha redituado al Barcelona su fichaje es más, hasta podríamos decir que lo terminó afectando en el partido contra el Bayern en aquel 8-2 donde Coutinho jugó un gran pero gran partido y hasta marcó un doble Es un gran jugador gambeteros pero el punto aquí es que su estadía en el club no ha sido nada relevante si comparamos la cifra estratosférica por la que llegó y le hace más daño al club por la cantidad de millones que le pagan y mucho más en un momento tan delicado económicamente para el Barcelona así que su venta seguro será una de las prioridades para el equipo blaugrano Ousmane Dembélé es otro tema que se ha tocado bastante que si sigue siendo muy joven que en algún punto mejorará que al final nada termina ocurriendo y las lesiones lo terminan frenando Koeman le tiene una confianza increíble al mosquito Dembélé e inclusive se habló sobre un cambio en su alimentación y en sus cuidados específicos dentro del club que el propio Koeman ha solicitado para el joven francés pero nada de esto ha funcionado porque las lesiones lo han vuelto a atacar y aquí es un caso parecido al de Coutinho Dembélé es una de las fichas más altas del Barcelona cobra como mínimo por temporada 12 millones de euros esto sin contar variables porque si se cuentan podría dispararse hasta 20 millones de euros por un jugador que se la pasa lesionado La situación del Barcelona económicamente es delicada y la mayoría de estos futbolistas cobran muchísimo dinero y a muchos se les paga por no jugar así que lo mejor para el club sería venderlos para poder bajar un poco los sueldos e ingresar dinero y así poder fichar jugadores realmente necesarios ¿Ustedes están de acuerdo con este Top Gambeteros? Déjenoslo saber en los comentarios y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales ¡Nos vemos!